Lina, vamos con tu móvil ahora, sí, volvemos ahí. Lina, muchísimas gracias. Continúa la investigación por parte de la policía de la provincia de Córdoba, Lagarto. En un robo perpetrado el jueves pasado, cerca del mediodía, Lagarto, en una de las sedes de cobro de impuestos de la municipalidad de Saldán. Esto está ubicado allí en la calle Evita, al 1500, cerca del portón de piedra. Casi para ubicarlos Evita y Bodero, allí hay uno de los puestos, una segunda casa, por así decir, una segunda dependencia. De la municipalidad central que se encuentra dentro del centro de Saldán, donde ingresaron, Lagarto, dos jóvenes de entre 18 y 20 años aproximadamente, con armas de fuego y se llevaron alrededor de 75 mil pesos. A las 12 del mediodía, Lagarto redujeron a todo el personal y la gente que estaba abonando sus impuestos y se llevaron ese monto allí en Saldán. Continúa entonces, como te decía recién, el trabajo de investigación por parte de la policía de la provincia de Córdoba para dar con el paradero de estos dos jóvenes que huyeron en un vehículo, no está determinado ni la marca ni la patente, pero está trabajando la policía de la provincia a esta hora. Lo que más llama la atención, más allá del monto, Lagarto, es el horario. Plena luz del día, con armas de fuego, dos jóvenes entre 18 y 20 años aproximadamente. Bueno, perfecto, gracias Carolina, muy amable. Volvemos en un ratito.